Trabajos periodísticos sobre medio ambiente, equidad de género y de promoción turística hicieron parte de las 12 categorías en las que se exaltó el trabajo riguroso de los periodistas de la región. Los periodistas Arles Velasco de nuestra región, Catherine Estacio de 90 Minutos y Alex Quintero de Quibbo hicieron parte de la lista de ganadores. Pocas veces somos reconocidos, entonces digamos que ese tipo de premios son importantes porque además a nivel departamental pues digamos que lo ponen a uno en un puesto muy alto y gracias a la gobernación del Valle. El caso Bellas Artes fue un trabajo muy dedicado a todo el tema de protección y defensa de los derechos a las mujeres. Digamos que es un caso que le tocó el corazón por supuesto a todo el Valle del Cauca y a todo el país porque es muy difícil pues trabajar todo ese tema de mujeres abusadas, de acoso sexual y hacerlo de una manera que no se revictimice. Manifestar que este premio es un homenaje a todos los ambientalistas que han perdido su vida tratando de defender los recursos naturales en nuestra región. Agradecimiento total a la doctora Clara Luz Roldán porque ella es el alma y nervio de la visibilización de las problemáticas que tenemos en cada una de nuestras regiones. En las categorías de televisión y reportería gráfica en televisión, el reconocimiento fue para el equipo del noticiero 90 Minutos. En periodismo digital, Yaritza Acasiani y David Luna de la Proclama del Cauca y Valle resultaron ganadores. En radio, equipo de La Silla Vacía fue ganador, mientras que Enuer Trujillo de Magazine del Valle recibió el galardón en la categoría comunitaria. El grupo Semana se llevó el reconocimiento en prensa y en reportería gráfica en prensa, Giancarlo Manzano de Cubo Cali. En la rama deportiva, el ganador fue Wilson Martínez. Los ganadores recibieron el kinde, la estatuilla oficial de los premios y un incentivo económico de 5 millones de pesos. Otros 10 periodistas recibieron menciones de honor por sus trabajos. Fueron en total 12 los ganadores y 4 homenajeados en una gala y una ceremonia donde los destacados principales fueron la información veraz, precisa y de calidad que a diario estos periodistas, comunicadores y reporteros gráficos transmiten a toda la comunidad Vallecaucana.